Hola amigo de todos sobre ruedas, soy Ian Rodríguez, actual pilot de Formula 4 corrido en Italia Les cuento que hace poco tuve mi primera carrera en Imola, Italia, en Formula 4 Donde la verdad es que me fue muy bien porque no nos esperábamos este resultado con el equipo Les voy a contar un poquito sobre lo que fue la carrera Hicimos las primeras prácticas el viernes, son dos prácticas de 40 minutos En la primera la verdad es que me adapté un poquito a la pista Estaba un poquito indeciso sobre lo que era el manejo verdad porque la primera vez en una nueva pista Y entonces estaba un poquito nervioso En la segunda prueba ya no se empezó a ir un poquito mejor Ya también los otros pilotos mejoraron Yo gracias a Dios también mejoré Y quedé más o menos en la posición 18, 19 más o menos Son 27 Bueno lo que la clasificación es el sábado Fue a las 11 de la mañana más o menos En la primera clasificación porque son dos clasificaciones Quedé en 19, posición 19 No también porque la verdad es que todos estamos bien pegados Creo que 10 pilotos éramos en 3, 4 décimas Y entonces la verdad es que era muy 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 competitiva la categoría Después nos fuimos a la segunda clasificación donde yo ya pude mejorar Porque ya me empecé un poquito a adaptar un poquito más a la pista Yo me empecé a adaptar un poquito más a las llantas nuevas Entonces ya gracias a Dios me pude adaptar más Y quedé en 18, más o menos 17, 18 Tuve mi primera carrera que fue el sábado en la mañana Donde la verdad es que me costó un poco Porque hacer pases es demasiado No demasiado se acostumbra uno después Pero sí la verdad es que la primera vez fue muy 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 difícil Porque todo cerraba la trayectoria Entonces la verdad es que fue muy muy difícil Pero ya cuando aprendí y ya vi cómo ellos hacían los pases Ya aprendí cómo es que se hacían los pases La verdad es que solo hice un pase en la primera carrera Entonces estaba un poquito enojado Porque no podía pasar a los otros Entonces quedé de 15 quedé en esa carrera Salimos para la carrera 2 Que fue el domingo en la mañana Donde me fue bien Bien porque la verdad es que hicimos casi todo No toda la carrera pero casi toda la carrera con el safety car Entonces saliendo desde la 15 Desde la 15 de posición quedé décimo al final Tuve cuatro vueltas Tuve cuatro vueltas así de libres Porque ya no estaba el safety car Y ya pude un poquito hacer un poquito de pases Después ya me acostumbraba un poquito más al carro y a la pista Estaba más convencido de lo que estaba haciendo Y después ya para la carrera 3 Que fue el domingo a las 5 de la tarde Que la verdad es que no me fue bien Y no me fue bien porque Me quitaron el alerón delantero En la salida Dos curvas después de la larga Me quitaron el alerón delantero Yo ya estaba dentro y me lo quitaron Porque el piloto salió Se cerró mucho la puerta Entonces Se me cayó el alerón delantero Y entonces tuve que entrar a los pits Ya no tenía aerodinámica al carro Entonces tuve que hacer una vuelta muy muy lenta Después La verdad es que Y lo positivo de esa carrera Fue que los tiempos Porque estaba mucho más rápido Que los que estaban adelante Que eran uno de los más rápidos Y le estaba mucho más rápido Porque les quitaban casi medio segundo por vuelta Entonces cada vez me desacercaba más Porque Entrando a los pits me cerraron vuelta Ahora me Me cerraron vuelta Entonces Tuve que empecé más o menos A la mitad del grupo Y Y eso fue lo positivo de la carrera Agarrar los tiempos Porque los tiempos están muy buenos La verdad es que Yo estoy muy agradecido Con mi equipo Día Receta Benelli Por Por la oportunidad Que me dieron De hacer esta carrera Con mi familia Con todo el apoyo Que me han dado mi familia Porque la verdad es que Sin ellos No hubiera podido salir adelante A mi papá A Dios primero que nada A mi papá Y Por todo el esfuerzo Y sacrificio Que ha hecho Para hacerme correr Y la verdad es que Gracias a todos Por cubrir todas mis carreras Aquí Aquí en Italia Y la verdad Les agradezco mucho Por Por verme a conocer Ahí en Guatemala Adiós Adiós